¿Estás dramática todavía? Sí, me parece que estás dramática todo el día. Y si hablamos de economía, espero que no te largues a llorar. Está del otro lado Andrés Borenstein, economista asociado con EconViews. Luis Gasulli y Latana Richit, los saludamos. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Un placer. Bueno, recién hacíamos algún comentario, jocoso o no, porque no hay nada para festejar ni para reírse. Con la economía nos tenemos que preocupar cada día más. Viste que hay algunos políticos que dicen ojalá que explote esto antes del balotage. ¿Qué significa que explote la bomba económica, Andrés? Mira, es difícil ponerle adjetivos a esto. Yo creo que no va a explotar nada antes del balotage, a menos que después definamos que es explosión, porque ya tenemos 42-43% de pobreza, o sea, en cierta medida uno podría decir que ya explotó, la inflación va a cerrar el año en 185, o sea, de nuevo, que eso es explotar o no es explotar. Si me preguntás si Massa va a poder controlar el dólar, creo que sí. Va a llegar al 10 de diciembre con un dólar recontra atrasado, pero va a llegar, siempre ya mostró que puede atrasar importaciones, a tanto la pifia y atrasó un par de barcos y nos quedamos sin Massa, pero bueno, son pequeños, son errores de ejecución, pero de alguna manera siempre se llega. El punto es que en algún momento también viene el día de lo que se llama el sinceramiento, y ese día va a haber que devaluar, y el oficial va a devaluarse 50, 60, 80, 100, obviamente no tengo el número, me encantaría tenerlo, pero eso va a pasar, yo creo que va a pasar después del 10 de diciembre, probablemente pase cuando se vuelvan a sentar con el Fondo Monetario y le digan, no te miento más, y créeme que esta vez va en serio, y el Fondo Monetario va a tener que perdonar, y hagan ese tipo de cosas, pero yo no sé, una explosión distinta de la que tenemos ahora no veo. Y los cambios, o esto que mencionábamos o denominábamos explosión, ¿qué será de la micro o de la macroeconomía? Porque la macro también tiene algunas cuestiones difíciles de explicar, te pido una reflexión al respecto, ¿por qué caen los valores de las empresas en la Argentina, de la bolsa en la Argentina? Bueno, porque cree, yo creo que el mercado cree que el candidato que tiene más chance de ganar es Massa, Massa ayer hizo unas declaraciones fuertes en la nación, resultó que ahora se le ocurrió que quiere poner preso a los que compran dólar cable, y viste esa historia famosa de que Massa puede ser Menem, y que Massa es el más market friendly del kirchnerismo, y que se lleva bien con Estados Unidos, pero de repente tiene estas salidas, entonces la gente que dice, no, no te preocupes, que Massa después va a cambiar, dice, ah, no, pará, quizás en alguna otra vida cambie, pero ahora nos acordamos que también es carmenista, creo que eso fue lo que pasó ayer, me parece, porque además ayer, interesantemente, Wall Street subió, porque hay días que uno dice, bueno, mirá, el mundo está en modo vendedor, con poco apetito por el riesgo, y bueno, nosotros somos muy riesgosos, venden todo lo que es Argentina, pero ayer Wall Street estaba de buena onda, y bueno, vendieron igual todo lo argentino. Sí, porque anoche hablaba con uno de los investigadores de la causa esta del Croata, y me contaba que hacía dos años y medio que estaban detrás de la pista, que lo tenían todo para meterlo preso desde hace dos años, y que de repente en la justicia se frenó todo, o sea, esto el gobierno, supongo que el tema de los cueveros lo debería conocer, desde hace muchísimo tiempo. Esa es una gran hipocresía, yo no sé nada de la parte judicial y nada por el estilo, pero en la Argentina pisás una baldosa y salta a una cueva, o sea, digamos, lo conoce todo el mundo, y el propio gobierno opera, o la gente asociada al gobierno opera, igual que opera todo el mundo, igual que opera una pyme que tiene que comprar 300 dólares, o alguien que le tiene que dar plata a un hijo porque se va de viaje, y opera, digamos, cantidad de chicas, cantidad de grandes, por supuesto, estos son archivos expiatorios, pero por supuesto. Andrés, ¿qué se puede esperar de la inflación? Mira, la de octubre que cierra hoy yo creo que va a estar cerquita del 10%, puede ser que de un dígito 9, entre 9 y 10, para mí es el escenario más probable, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo va a dar doble dígito, con probabilidad altísima, porque la dinámica es esa, en noviembre ya tenés de nuevo muchos precios regulados que suben, y además, como todo el mundo sabe, que en diciembre vamos a tener una devaluación, lo lógico sería que puede adelantarse hacia adelante, así que, por eso digo, noviembre será alta, en diciembre que vamos a tener una devaluación, va a ser más alta, enero vamos a tener las repercusiones de esta devaluación, y quizás algunas subas de tarifas de estas que están congeladas, entonces la inflación va a ser más alta, o sea, déjame ponértelo en estos términos, si se aplicara el mejor plan de estabilización, que no se va a aplicar, pero suponete, la inflación igual subiría a principio del año que viene, lo que pasa es que subiría como parte de un camino a la solución, que es sincerar dólares, sincerar tarifas, y que después vos podés pensar que quizás en la segunda mitad, si la cosa sale bien, la inflación empieza a bajar, ahora no estamos seguros qué va a pasar, ni qué plan de estabilización se va a implementar, no estamos seguros por el lado de Massa, no estamos seguros por el lado de Milley, si uno extrapola lo que viene haciendo Massa, va a decir, uy mamita, qué plan de estabilización puede entrar esta gente, que acaba de hacer el plan platita, y que dicen que va a haber otro, una segunda intervención del plan platita, Milley obviamente también es una gran incógnita, así que la inflación sube y ojalá baje, pero no estoy tan seguro. Andrés, te hago la última, ¿cuántos días más puede soportar la economía argentina si no se regulariza la situación de la llegada de naftas a los transportistas, a los automovilistas? ¿Se está paralizando la economía? ¿O esto se está solucionando a tu entender? No, esto se va a solucionar, y viste que Massa, sé que es es vivo, es pícaro, cuando amenaza con la parte que va a parar la exportación, sabe que no la va a tener que parar, ni se puede parar, porque es una entrada de dólares importantísima, entonces él sabe que esto se va a solucionar, yo no sé si el martes que es hoy, o el miércoles, obviamente en el interior tardará un par de días más por un tema logístico, pero esto se va a solucionar, lo que pasa es que la economía tiene otros problemas, que es que llena de votos, estuvo la planta parada dos semanas y media, que no hay insumos médicos, es decir, toda la economía ahora van a arreglar lo de la nafta y van a desarreglar lo de otro sector, porque sin dólares tenemos un Banco Central con ocho mil millones de dólares negativos, y la única forma de que esto no descalabre, o no explote, como decías vos, no hice ir parando sectores, entonces hoy le tocó a la nafta, mañana le tocará otro, es una economía muy difícil de laburar, muy difícil de planificar, muy difícil de hacer negocios, básicamente. Andrés Gorenstein, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos.